Quiero llamar a un hermano, Manolito Díaz. Un aplauso para él. Me hicieron con amor. 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 Habré sido un loco enamorado, habré sido un villano también Cuando baque el telón, baque el telón ¿Será que me voy y te hablas con la casa? ¿Será que reí más de lo que yo leí? ¿Será que fui un tipo bueno? Quizás fui un canaño y no me disculpe La vida, un lienzo, pincel en los pies Lo bueno también es malo y lo malo a veces te hace bien La vida, un lienzo, pincel en los pies Si dejo en el mundo un retrato que valga reír y llover ¿Cómo dice? Cuando se apague la luz 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 Habré sido todo lo que quise Habré sido lo que siempre soñé Habré sido un loco enamorado Habré sido un villano también Cuando se apague la luz Cuando se apague el telón ¡Ban el telón! ¡Una en el ensayo! Un fuerte aplauso para mi hermanito Manuelito Díaz Pueden seguirlo en Spotify Todas las plataformas digitales Instagram, Bumble, Tinder Mentira, mentira La última vez que Superman andaba En Yapi, en Yapi